Vale, gracias Ángel, gracias a todos. Ha llegado el momento cumbre, aquí ya nos ponemos la camisa, nos arreglamos la cámara, la luz, todo es importante, así que vamos a ello. Esta segunda edición del premio Periodismo Responsable, nació en colaboración con la Escuela Andaluza de Salud Pública, y lanzamos la convocatoria del premio el 26 de julio. El 26 de julio, una fecha un poco mala al final por el tema del verano, dimos más o menos un mes de plazo para que los periodistas pudieran enviar sus trabajos hasta el 24 de agosto. En total se presentaron 122 candidaturas, un número que ya digo, superaba, doblaba el número de candidaturas presentadas el año anterior, y que nos tocó evaluar al comité de cribado, que formamos Chisca Morel, Sonsolet Rivera, Patricia García y yo mismo, para ver qué piezas podían encajar y qué piezas dejábamos para el jurado, que dejamos un total de 26 piezas de 25 periodistas. Después el jurado, evidentemente, tuvo que empezar con su trabajo y esto duró hasta el 30 de septiembre, se reunieron este martes y hoy ya podemos hacer la entrega de premios. Hay que dar un reconocimiento especial, habéis conocido hoy a tres personas, a Nicole, a Gabriel, a María y también a Juan Carlos Pérez Jiménez, que han hecho esa evaluación, que se han reunido, que han visto todos los trabajos para decidir qué candidaturas, qué es lo que damos y qué no. Va a haber tres premios, un premio en prensa escrita, otro premio en la categoría audiovisual y un premio especial. Tanto en la prensa escrita como en la audiovisual va a haber dos accesis, dos reconocimientos por ese trabajo. Los premios solo para los ganadores, pues va a haber un importe económico de 200 euros, un diploma que os entregaremos si estáis presencialmente aquí. Si estáis desde vuestras casas, pues os lo enviaremos. Y tres libros, que también los tengo por aquí, que son el libro de la niña María, de María de Quesada, un relato, más de 20 relatos de personas que han intentado suicidarse y que transmite muy bien las dificultades y sobre todo lanza un mensaje de esperanza sobre cómo superar esta situación. El libro Hablemos del suicidio, referencia absoluta y prácticamente única en este tema, que es imprescindible en las redacciones. Y luego también el libro de Juan Carlos Pérez Jiménez, La mirada del suicida, que aporta más conocimiento, es más divulgativo y aporta más información sobre este tema. Pasamos ya directamente a la entrega, creo que el primero era la categoría audiovisual. Van a entregar los premios Juan Pablo Bellido, que subas al estrado, y también Chisca Morel. Me disculpen que estábamos acordando el protocolo, si hacer pausa dramática o no. Entonces, para que no pase lo que ha ocurrido en galas de los Oscars y de los Goyas, que luego se equivocan, me voy a ceñir al guión exclusivamente. Acesi para José Luis Sastre, Roberto García, Gemma Jiménez Maldonado, Alex Rodríguez, Ana Alonso y Virginia Díaz, del programa Tweet, que nunca escribiré, de la cadena SER, por la pieza, una subida del 1% en la tasa de paro, es un aumento del 0,8% de los suicidios. El jurado ha destacado la innovación del formato que fue emitido en Twitter Space y el rigor informativo. José Luis Sastre ha enviado un vídeo de agradecimiento en nombre del equipo que veremos a continuación. Hola, ¿qué tal? Pues desde el equipo de Twitch que nunca escribiré, solo daros las gracias por este reconocimiento que nos hace mucha ilusión, especialmente porque viene de la gente que de verdad conocéis y trabajáis con esta realidad que ha sido tabú, pensábamos y seguimos pensando durante mucho tiempo. Así que agradecemos mucho el premio, pero sobre todo agradecemos mucho vuestra labor y creemos que nosotros, los medios, tenemos la obligación, la responsabilidad de explicarle al conjunto de la sociedad la compleja realidad del fenómeno del suicidio para que la gente, si es que lo sigue pensando, que creemos que sí, deje de pensar que esto es una decisión que toma en un momento dramático una persona que esté en una situación personal concreta muy compleja, sino que se debe a muchos factores, la situación laboral, las expectativas, las condiciones, los fracasos, en fin, que muchas gracias por el premio, pero sobre todo gracias por vuestro reconocimiento, por vuestra labor y que entre todos sigamos trabajando para explicarle a la sociedad la necesidad que tenemos todos, entre todos, de prestar atención a este fenómeno y ojalá irlos reduciendo. Gracias. Vamos a dar el segundo acceso para la categoría audiovisual al informe trópico de Radio Televisión Canaria por el programa Víctimas del Silencio. El jurado nos destaca que recoge muchos testimonios, el posicionamiento de estos testimonios y el hecho de que trasciende a la información regional para dar una visión muchísimo más amplia de esta problemática a su alcance, incluyendo la gestión. Así que también viajáis a Madrid para implicar a la parte más política y a la ministra de Sanidad. ¡Enhorabuena! ¡Ay, lo recogen! Perdón. Macame y Jorge recogen en... ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Para vosotros! ¡Enhorabuena! ¡Una pieza! ¡Reciosa! ¡Gracias! ¡Gracias! Yo sí puedo decir unas pequeñas palabras. Tienes el micro. No, yo simplemente quería decir que muchísimas gracias. Que esto, al fin y al cabo, es un trabajo también en equipo. Muchísimas personas que estuvieron implicadas en este reportaje. También la implicación de todas las personas que quisieron acceder a ser entrevistadas. La asociación AFES, que también hace una labor maravillosa. Y que cuando uno hace un programa de este tipo, lo primero que tiene es mucho vértigo. Porque sabemos que tenemos una gran responsabilidad. Y de esto van estos premios. Y como somos periodistas y hacemos periodismo, pues la afrontamos, ¿no? Muchísimas gracias. Bueno, y por último, me dejan el honor y merecido de dar a conocer el primer premio de periodismo responsable papágeno en categoría audiovisual, que ha recaído en Ana Solana y Carolina González por el programa Crónicas de Radio Televisión Española por Alerta Suicidio Juvenil. Para el jurado es un trabajo de gran altura periodística que marca un camino y un modelo a seguir en el abordaje del suicidio. Y creo que están las premiadas online, ¿no? Hola, 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 hola. ¿Qué tal? Muchísimas gracias. Estamos súper contentas. Muchas gracias. Lástima no haber podido estar ahí en directo. Bueno, otra vez será, pero en cualquier caso, muy agradecidas por el reconocimiento. Para nosotros hacer este reportaje fue toda una experiencia personal también. Previamente no teníamos muy claro muchas de las cosas de las que habéis estado hablando vosotros y en nuestro caso, estando en Barcelona, nos ha ayudado mucho la gente de Obertamén, que es una asociación, una plataforma activista que también hace una labor fantástica. Y la verdad, ahora os he estado escuchando un rato, la previa para muchos periodistas frente a un tema que no hemos tocado habitualmente, está lleno de tópicos, también de estigmas y el hecho de poder hacer este reportaje, tener los testimonios que tuvimos, para nosotros fue muy revelador y bueno, Carol es la responsable del look que tiene ese reportaje que nos parece también interesante. Bueno, nosotras no sabíamos muy bien cómo contar también la historia. Se nos ocurrió todo este tema de jugar con los adolescentes, con el rap, con hablar de estos temas, cantarlos, con el tema de los skaters y de rodar y para un poco que la imagen fuese una imagen bonita y diferente. Y tampoco teníamos muy claro que fuese a ser así, pero luego hablando con los diferentes personas con las que estuvimos hablando, pues decidimos que esa era la mejor idea, aunque en principio también habíamos pensado en caer en los típicos tópicos de los trenes y las vías y al final nos dimos cuenta y hablando con toda la gente que sabía muchísimo de este tema, que lo más importante era sacar, no dar pistas, sino que hablar del tema de una forma elegante y sutil. Y empática, ¿no? Y que diera un poco de luz no hacer un reportaje otro oscuro, triste, deprimente y trágico, sino más bien que hubiera los testimonios. Además, las chicas que se prestaron, muy jovencitas, fueron estupendas, con sus madres al lado y queríamos luz, no queríamos oscuridad y queríamos producir este efecto, incluso sin saberlo, de que los testimonios sirvan a otros y que la perspectiva cambie sobre este tema, que no sea oscuridad sino luz. Esto es lo que nos hacía más ilusión y que nos haya reconocido para nosotras es muchísimo. Muchas gracias. Gracias. Perdonad, dejadme apuntar una cosa más. Quiero reivindicar que ese reportaje está hecho en la televisión pública. Nos parece que también en este tema tenemos una responsabilidad especial y, bueno, el apoyo de los directivos, de la gente que nos animó a hacer el reportaje de la directora de Crónicas, Teresa. Pues ellos, todo el mundo estuvo remando a favor y yo creo que, en fin, todos los periodistas de los medios públicos y privados tenemos la misma responsabilidad, pero la televisión pública nos parece que más y, por lo menos, nosotros nos sentimos servidores de eso. Y, bueno, pues gracias también por el reconocimiento a este trabajo de la televisión pública. Gracias. Es una maravilla escuchar, ya sea presencialmente o online, a los que han sido reconocidos por este premio. Y vamos a pasar ahora a la segunda categoría, la categoría de prensa escrita, trabajos publicados tanto en papel como en formato digital y también vamos a aprovechar para entregar el premio especial. Van a entregar los premios Daniel López y Ángel Mena. Gracias, Guillermo. Y, bueno, disculpar a la directora gerente de las cuentas de salud pública, Blanca Fernández Caprio, que por agenda no ha podido estar, que iba a ser la compañera, así como en dúo televisivo, de Daniel en la entrega. Bueno, así que, bueno, empiezo yo. En prensa escrita, el primer accessit que otorga el jurado es para Marcos Domínguez, del español, por el tabú del suicidio en las personas trans. Tuve unos cuantos intentos, me cortaba, pero aquí estoy. El jurado premia la calidad y la novedad, además del rigor científico. Es un valor añadido que pone un foco específico, dando una perspectiva que supone un paso adelante en las tradicionales coberturas sobre suicidio. Y Marcos Domínguez está presente de forma virtual. Hola, ¿qué tal? ¿Me escucháis, no? Sí, perfectamente. Perfecto, pues, bueno, muchísimas gracias por este reconocimiento. La verdad es que yo llevo dedicado mucho tiempo a temas de salud, pero por alguna razón u otra, hasta este año nunca he hablado de suicidio. Como habéis comentado, y la verdad es que me siento muy identificado en todo aquello que habéis hablado de periodismo, identificado desde el otro lado. Es algo muy complejo, pues, tradicionalmente se decía, no, es mejor no hablar. Y yo siempre me preguntaba, bueno, ¿por qué no? O sea, ¿qué es lo que...? Porque se hablaba del efecto que habéis mencionado de llamada... Bueno, este efecto llamada, ¿no? Y, bueno, este año, pues, surgieron las oportunidades, surgieron varios estudios y me llamó la atención cómo muchas veces, hablando de suicidio, se habla de algo como un fenómeno general y no de cómo hay grupos de población que son muchísimo más vulnerables, entre ellos, evidentemente, las personas trans. Me sorprendió cuando quise buscar, hablando con asociaciones y demás, pues, la cantidad de personas que me ofrecieron, que se ofrecieron a hablar conmigo sobre este tema. Al final, pues, tuve a Nori, al cual le agradezco muchísimo que se abriera y que me comentara su caso. Pero me sorprendió, sobre todo, la cantidad de gente, la cantidad de adolescentes trans que habían intentado cometer suicidio, que habían tenido direcciones suicidias, que se habían autolesionado, etc. Y fue algo, en este debate actual que tenemos los medios de comunicación y la sociedad, en el que apenas ha incidido la vulnerabilidad de estas personas y la vulnerabilidad de estos chavales y chavalas a los que parece que muchas veces hablamos de ellos sin pedirles, sin pedirles, sin darles voz, mejor dicho. Y la verdad es que fue algo muy instructivo y, vamos, estoy muy contento de haber recibido este acceso y este reconocimiento, este reportaje, porque fue algo en el que yo, desde luego, aprendí muchísimo y espero que quien leyera, también lo hiciera. Muchísimas gracias. Gracias y enhorabuena. No quería dar los premios para no tener que decir esta palabra. Accessing o accessing, me lo han complicado. Bueno, el jurado ha decidido premiar también con un accessing a Violeta Molina Gallardo, del periódico de España, por el reportaje Siento que eres una basura, mania, la voz del mayor riesgo de suicidio de las mujeres maltratadas. El premio tiene que ver con el rigor y la sensibilidad con que fue tratado el tema y la focalización en un grupo de una situación de vulnerabilidad. También nos sigue de forma virtual. Hola, buenas tardes a todos. Muchísimas gracias a la Escuela Andaluza de Salud Pública y a la Asociación Papageno por este reconocimiento. Me siento muy agradecida y muy honrada porque, además, este reportaje tiene un valor sentimental especial para mí porque fue con el que comenzó mi andadura como responsable de igualdad en el periódico de España. El día que nació el periódico de España era, de alguna manera, un mensaje que lanzábamos al mundo, de que queríamos hacer un periodismo que saca a la luz lo que permanece invisible y que lucha por la igualdad y contra la violencia de género. Esa disyuntiva, esa intersección entre el suicidio y la violencia de género era una cosa sobre la que me costó mucho investigar. Tuve vuestra ayuda, la de Daniel, Javier Jiménez, Clara Jiménez, Miguel Lorente también, pero sobre todo la ayuda de Mania, de la sobreviviente que tan luminosa me abrió su vida con tanta alegría y me dijo que a pesar del dolor, ella estaba alegre de seguir viva, que estaba en el camino y que quería decirle a otras personas que estaban en ese camino. Considero que no hay periodismo digno sin responsabilidad social, sin vocación por el servicio público y en eso tenemos que hablar siempre de ese trabajo que hacéis. Quiero agradecer tanta predisposición, tanta pedagogía, tanta ayuda, porque sin vosotros y sin vuestra guía los periodistas no somos nada. Entonces, muchísimas, muchísimas gracias por este reconocimiento, que también es una responsabilidad por seguir adelante y cumplir todo eso, todo ese periodismo con esas pautas que decís para dar más pasos hacia una sociedad en la que esto no sea un tabú y podamos ayudar a las víctimas, que es donde siempre debemos estar los periodistas. Muchas gracias. Bien, pues bueno, es un honor, tanto desde la Asociación Papageno como la Escuela Andaluza de Salud Pública, dar el primer premio de periodismo responsable de Papageno en categoría de prensa escrita a Yaisa Pereira Soler, de Diario El Mundo, por el complicado duelo tras una muerte por suicidio, lucha contra el dolor, el estigma y la soledad. Yaisa premiada por dar un paso más allá en la cobertura periodística del suicidio, además de ponerse en la piel de los supervivientes e informar con muchísima sensibilidad. Son además cuatro artículos diferentes. Es una apuesta continuada por dar recorrido desde un mismo medio a la sensibilización y dar visibilidad a esta problemática. Y recoge el premio Yaisa Pereira Soler. Gracias. 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 Bueno, soy pura emoción ahora, espero poder articular lo que quiero decir con claridad. Antes que nada, muchísimas gracias a Papageno por ayudarnos en esta toma de conciencia, ayudarme a mí especialmente y hacernos sentir parte de un equipo. Creo que es importantísima la responsabilidad que tenemos y espero que podamos seguir llevándolo a cabo de la mejor manera posible para realmente salvar vidas, que lo pienso de corazón. Y quiero darle especialmente las gracias a los supervivientes, porque coincido con Gabriel, que son un pilar de prevención, a Cristina, a Carlos, a Carles, a Sara, que como decía Cisca, que me ha parecido precioso, ellos se muestran para transformar su dolor y a través de su testimonio nos transforman también a nosotros. A mí me han transformado. Creo que tienen una generosidad inmensa y una valentía y una fortaleza para resurgir y con su palabra, con sus testimonios, proteger a los demás. Entonces, gracias especialmente a ellos por ser luz de esperanza y hacer que todos nosotros pues seamos un poquito también. Gracias. Y por último, el jurado decidió dar un premio especial a Carlos Padilla de Onda Cero por el podcast El Suicidio y Tú. El jurado destaca un trabajo distinto a otras propuestas mediante un formato innovador de nuevas narrativas en un programa de máxima audiencia y con mucho impacto. Tiene mucha sensibilidad, rigor y aborda la temática de forma muy completa, en audio, en texto y en el podcast, que queda ahí para seguirlo escuchando. Enhorabuena y gracias a Carlos y a todas las personas premiadas. Seré breve porque ya soy el último. Es la primera nominación, el primer premio que me dan, así que estoy un poco nervioso, la verdad. Gracias a Onda Cero, gracias a Carlos Alsina por la apuesta, por la valentía, por la valentía para un chaval joven que no había terminado la carrera de decirle, ¿quieres hacer un podcast? Después yo decir que sí y me dijo, piensa temas. Yo pensé en este tema y no tengo a nadie que se ha quitado la vida, por suerte la verdad, pero creo que es un tema del que no se hablaba lo suficiente. Y pensé en la dificultad del tema y después en el agradecimiento eterno tendré a Alsina por la oportunidad y a todas las personas que han participado en el podcast. Ha sido un regalo, un regalo eterno, de contar y de escuchar las historias de cerca. Lo que pasa es que uno sigue su vida y tiene alrededor a gente que, cuando uno va a hacer una entrevista, yo llamo a mis padres y me he quedado tocado. Tiene que seguir su vida, ¿no? Te quedas tocado, escuchas de verdad historias muy duras y ves el punto honor y la dignidad de quien sobrevive a la muerte de un hijo, de un hermano, de un amigo, de quien sobrevive a un intento y de quien sigue su vida con valentía. Y gracias a Alsina, Onda Cero, gracias a la Asociación por el Trabajo. Yo haré otras cosas, pero aquí está Guillermo, esta gente que sigue trabajando mucho, muy intensamente por esta problemática. Así que yo soy un poco protagonista. Este premio sobre todo va para la gente que ha participado, que sin ellos sería imposible. Me gusta mucho una frase de Borges que dice algo así como no pasa un día sin que estemos por un instante en el paraíso, sin que en un momento dado haya una tostada, haya una canción, haya un paseo, haya un abrazo, un amigo, haya una mirada o haya un programa de radio o haya una persona o haya una puesta del sol, que es un instante en el paraíso. Ese momento en el que parece que la vida realmente es de broma. Estamos en el paraíso. Hay gente que no encuentra el paraíso, hay gente que no lo encuentra y que a lo mejor no lo llega a encontrar. Intentemos buscar el paraíso, esos instantes de paraíso, que para mí hoy es este. Así que gracias. Gracias. Bueno, muchas gracias a todos. Por cierto, estos son los libros que ha anunciado Guillermo y que ahora vamos a entregar también. Y si os parece bien, nos hacemos una foto de familia con los premiados y los miembros de Papageno que han participado en todo, de todo el mundo. Todo el mundo, ¿no? Venimos. Sí. Vamos al escenario. Y también decir que ahora a continuación en el aula 1, que es saliendo a la derecha en el primer pasillo al final, ahí tendremos el taller para periodistas con el Colegio Profesional de la Universidad de Andalucía, con el doctor Domingo Díaz del Peral y varios profesionales. Y que también los que estáis aquí estáis invitados al inicio del taller. Si queréis compartir con nosotros y seguimos el debate. Gracias.